De niño siempre quise encontrar dentro de mis aventuras, en algún terreno baldío, en algún bosque, en alguna selva, en algún lugar extraño, un portal que me transportara hacia otro mundo. Y esta película justamente me hizo recordar eso. Estamos en el review de La Torre Oscura. La Torre Oscura Roland Death Chain, el cual, bueno, pues es una especie de guardián. Posteriormente tenemos a Matthew McConaughey como Walter Paddock, es un hechicero bastante poderoso. Y a un niño que se llama Tom Taylor. Él es el que puede cambiar el destino de todas las cosas. ¿De qué trata todo este rollo de La Torre Oscura? Bueno, pues este pistolero, Roland, está vagando por un lugar llamado Tierra Media, en el cual, bueno, quiere cobrar venganza por algo que le hizo este hechicero llamado Walter Paddock. Y en el camino hay un niño que tiene visiones acerca de una torre y de otros niños que están siendo usados para destruir esta torre. Roland es un pistolero, como les decía yo, de otro lugar. El niño es de Nueva York y estos mundos se van a converger en un momento dado para evitar que Walter, el hombre de negro, pueda destruir esta torre. ¿Cómo se va a conjuntar todo esto? Bueno, pues de una manera muy especial. Uno busca venganza, pero al mismo tiempo es el último de los guardianes de la torre. El otro simplemente no sabe qué está pasando. El niño tiene un poder especial llamado toque. Y el villano, que es Matthew McConaughey, como Walter, el hechicero, que es sumamente poderoso. Esta película está hecha de 25% El Señor de los Anillos, 25% La Historia Sin Fin, por el protagonista que también es un niño y que puede cambiar el destino. Es otro 25% de un western, como El Bueno, El Malo y El Feo. Y un 25% más de Matrix. Los puntos buenos de esta película, bueno, puedo decirles que las actuaciones me gustaron. Y Driselva, ya conocemos a este señor, hace muy bien las cosas. Tenemos también a Matthew McConaughey, el ganador del Oscar por la película Dollars Baller Club. Tienes que verlo, lo tienes que ver también en Interestelar, lo tienes que ver también en El Lobo de Wall Street. Bueno, este señor se está convirtiendo en todo un monstruo para no solamente ganar premios, sino en la actuación. Me gustó su actuación del hechicero, un personaje el cual no tiene escrúpulos, no tiene sentimientos. Y al mismo tiempo, bueno, es demasiado poderoso. Creo que es de esos que no te gustaría encontrártelos en la calle. Les voy a hacer un mini, mini spoiler, en el cual, bueno, pues él puede decir cualquier cosa, así como vas a dejar de respirar y de repente simplemente dejas de respirar. Me gustó también que mezclaran este mundo fantástico, ¿no? Hay una torre oscura muy al estilo del Señor de los Anillos. Esta cuestión del niño que fuera protagonista, que se está volviendo ya un canon, por ejemplo, también en Stranger Things. Lo vimos también en la película de Un monstruo viene a verme. Los niños vuelven a protagonizar películas desde los años ochentas que ya no lo hacían como tal. Y otra vez vuelven a ser parte fundamental de la trama y para cambiar este universo, ¿no? Con esa inocencia y todo. Eso me gustó. Está padre. Creo yo que es un mundo bastante desolado. No hubo mucho en qué invertir, digámoslo así, en efectos especiales y todo este tipo de cosas. Pero pienso yo que si hay una segunda película, podría ser mucho mejor. La historia me gustó. Como les digo, me recordaba a mi infancia cuando yo decía, Ojalá pudiera encontrar un portal y transportarme a lo mejor a través de los videojuegos. O luego buscaba en lugares así raros como el Tepoztlán. Me metía a la selva o subir el Tepoztlán y cosas así a donde iba, a Puebla, etc. Lugares raros donde decía yo, aquí dicen que se abre un portal. Y bueno, desafortunadamente nunca encontré algo así. Pero esa parte mágica donde dices, tal vez exista un lugar que me lleve a otro universo. Eso me gustó. Y por parte de Stephen King, quiero decirles que, por ejemplo, esta es una gama de varios libros, los cuales dicen que están conectados con todas las películas de Stephen King. Por ejemplo, esta torre, si llegara a destruirse, puede unir a todos los universos que se encuentran en varios lados. Por ejemplo, el niño estaba en Nueva York, en el planeta Tierra. Ahora, lo que es el pistolero Roland se encontraba en un lugar llamado la Tierra Media, bastante apocalíptico. Dicen que hay otros lugares, bueno, que se unen con esta gran torre. Y justamente el objetivo era que el hechicero destruyera esta gran torre para que más monstruos pudieran entrar. Y bueno, pues obviamente él pudiera ser como una especie de rey de los monstruos. Imagínense, si todos los universos de Stephen King están coludidos, estamos hablando de la niebla, estamos hablando del teso, estamos hablando del cujo, estamos hablando del resplandor, de muchas cosas interesantes que, según el propio autor, Stephen King, dijo que era posible. Algunas cosas que no me gustaron fue que, aunque yo no leí los libros y no me afectó tanto, creo que muchas personas se quejaron de que le cambiaran la raza al pistolero Roland Deschain. Él era blanco, él estaba basado en la película de Clint Eastwood, del bueno, el malo y el feo. Y de repente le cambian el personaje. No digo que Idris Elba lo haya hecho mal, pero estamos acostumbrados a ver a este tipo de forajidos con otra cara, ¿no? Entonces, bueno, eso tal vez fue una de las cosas que no me gustó. El pobre desarrollo de los personajes, como que, aunque sí me los dejaron explicados, no hay un trasfondo para saber por qué Roland es el pistolero que defiende la torre, o qué pasa con el hechicero, por qué tanto odio, por qué quiere unir todo eso. Sí, entiendo que quiere convertirse en una especie de único regidor, como Sauron, ¿no? Que quería el anillo único, algo así por el estilo. Pero creo que faltó un poquito más de esto. En cuanto al final, me parece que hubieran hecho algo más épico. Pudo haber tenido cosas más épicas. Creo que en el principio lo contaron algo lento. Yo dije, ching, ya van 40 minutos y todavía no hay desarrollo de la película. Y al final, bueno, pues tuvieron que hacerlo muy rápido y cerraron de una manera en la cual como que no me dan ganas así tantas, digámoslo así, de ver la segunda película. La veía de nuevo en el cine no, pero la mejor, pues en Netflix o algo así por el estilo. Les soy franco, me dieron más ganas de leer los libros. Y sabiendo que Stephen King se basó en El Señor de los Anillos, pues entonces en parte y también en un poema escrito hace muchos años, en 1947, pues me dieron más ganas de ver eso porque él dice que es su ópera prima, o sea, es la que une a todos los mundos. Entonces estaría muy padre leer los ocho libros que me parece que hay. La calificación para esta película es un 8.7. 8.7 para una película que me gusta por el niño, aunque no es el mejor actor, me gusta que lo tomen como protagonista, que esté ahí, que sea parte fundamental de lo que va a pasar, del destino de ese mundo. Y no me gusta porque le faltó más emotividad, le faltó más desarrollo de personajes. Sin embargo, es una buena película para aquellos que gusten de la acción, de la fantasía y un poco de la ciencia ficción. Amigos, si ustedes ya leyeron los libros, pues déjenme acá abajo en los comentarios qué onda, qué les parecieron los libros, la historia en general, si a ustedes sí les gustó esta película o no. Y bueno, pues recuerden unirse a mis redes sociales. Ahí en Conejones tengo cosas de otras películas que normalmente subo y también cosas personales que hacemos todos los días. Y en Neogénesis, en Neogénesis tenemos más que nada cosas de videojuegos, de cine, de cómics y de anime. Próximamente voy a jugar Uncharted The Lost Legacy, el último juego que acaba de salir de PlayStation 4. No se lo vayan a perder porque va a estar muy, pero muy interesante. Yo soy Ness y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.